Cualquier religión, cualquier congregación que le diga que la ley de Dios fue abrogada, que ya no estamos bajo la ley, esa comunidad, religión, sistema religioso, como usted lo quiera llamar, es una comunidad anticrista. Lo que pasa es que nosotros nos dieron un concepto muy vago de que es ser un anticristo. El concepto del anticristo nos limitaron a nosotros a decir que es que el anticristo es un personaje que va a salir a final de los tiempos y entonces va a venir a hacer esto y aquello y va a gobernar el mundo y estamos esperando a ver si es Barack Obama o es Donald Trump o si es el presidente de no sé dónde. Y bueno, empezamos nosotros a fabular, ¿no? Porque andamos en mentiras y en engaños, en historietas que nos contaron y nos están contando en las iglesias llevadas por el engaño, por la mentira. No, ahí está. Eso no es cierto.